La policía en distintos operativos ha detenido a falsos policías que se hacían pasar de diferentes unidades y atracaban a las personas. Para hablar sobre este tema, nos acompaña el capitán Boris Espinosa y el teniente Celso Casteo. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias por estar, don Orlando. Cuéntenos, por favor, en este caso, ¿son falsos policías que los detienen? ¿En qué lugar? ¿Cuántos de ellos? Bueno, es un operativo que se ha realizado a través de un seguimiento e investigación que se ha hecho durante varios meses atrás, en el cual nosotros hemos sido realizando las investigaciones correspondientes, no solamente con este caso específico, sino con otros casos relacionados donde estas mismas personas estaban también y eran protagonistas también en los hechos de falsos policías. ¿Dónde pasó, por ejemplo, la última fue en el cementerio? Bueno, tenemos varios casos que se están investigando específicamente con estas personas. Una fue en el mismo lugar, en el cementerio, otra por el sector de la Illampu y otra también en otra terminal terrestre que es de la ciudad de La Paz. ¿Cómo operaban estas personas, capitán? Bueno, generalmente trabajan entre dos a tres personas. Hay una persona que generalmente es la que capta a los ciudadanos extranjeros. Un segundo participante que es el conductor del vehículo, que al momento de ser captado se aproxima a este vehículo como si fuera taxi y posteriormente lo llegan a abordar. ¿Cómo es que se gana la confianza de estas personas, señalando que son autoridades policiales? ¿Qué se les muestra? ¿Se han identificado? En esta instancia, el primero que participa o la primera que participa en algunos casos se hace pasar como otra turista más. Entonces, evidentemente hay una relación de amistad que se forma en ese momento y posteriormente a través de eso, con la confianza que se gana, llegan a abordar. Un vehículo, en este caso el vehículo participa y más adelante ya, cuando ambas personas ya están en el vehículo, viene un tercer participante que hace parar el vehículo y prácticamente es un un show. A borda el vehículo, se hace pasar por funcionario policial y bueno, ahí efectúan generalmente alguna historia, que están haciendo control de billetes falsificados. ¿Y se muestra la identificación que son policías? Evidentemente, también hay otras características en esto. En algunos casos, en algunos operativos se ha podido detectar credenciales falsas, escaneadas o simplemente de un papel plastificado. ¿De dónde consiguen las originales de estos delincuentes? Esos no son originales, todos son montados, o sea, son credenciales tal vez de otra institución que lo han pintado de verde, aparentemente parecería, pero no son, o sea, no llevan ni las características, ni son similares en los operativos que se han realizado. Pero sí, la forma en que la presentan lo hacen tan rápido, que evidentemente la víctima no llega a percibir si eso no es original. Les muestran directamente, la demanda de mostrar e indirectamente ya lo bajan. ¿Cómo debe actuar la gente entonces cuando pregunta si son policías o no? ¿Cómo debe identificarse el policía en este caso? Bueno, en varias de las entrevistas que hemos realizado acá mismo se ha podido mostrar las credenciales que nosotros tenemos, las chapas que generalmente nosotros utilizamos. Y un factor principal, ¿no? El policía sí o sí presenta su credencial, tiene toda la potestad de poder verla, la persona que está pidiendo que se la exhiba. Porque en el caso de los falsos policías generalmente lo que hacen es solamente mostrar, son las policías y se lo guardan. O sea, no prestan. Porque a simple vista se nota que son escaneadas, es una clara muestra que no son credenciales originales. Y evidente, ese es el motivo por el cual generalmente a los turistas son los que abordan. ¿Y dónde terminan esas personas? Después se me miras a la cárcel, pero salen libres en poco tiempo. Bueno, es lamentable decir esto. Nosotros mismos a veces nos vemos sorprendidos porque en el trabajo que nosotros realizamos de investigación y búsqueda de información, imagínense, pasado a veces cuatro o cinco meses volvemos a encontrar a las mismas personas nuevamente en la calle. El cómo lo harán y el qué harán, y creo que eso ya le corresponde a los jueces específicamente preguntar cómo le hacen para salir. Lo que nosotros sí nos llegamos a sorprender es que cuando nuevamente nos volvemos a encontrar en las calles cometiendo este tipo de ilícitos, ¿no? Y eso es lo más sorprendente. Muy bien. Bueno, y preocupante además en ese caso. Bueno, teniente, ¿cómo es que operan estos falsos policías? ¿Hay un modus operandi? Sí, efectivamente, bueno, esta persona, como bien estaba explicando mi capitán, hay unas mujeres que se encargan de abordar, que vienen ya de la frontera, ya identifican a su víctima, llegan a la ciudad de La Paz, entonces ya con esa confianza, entonces le explica que ella conoce mejor la ciudad, entonces agarran el mismo vehículo, le charla para que descubre más barato, y bueno, las víctimas acceden en algunos casos, entonces avanzan cuadras más abajo, donde ya lo está esperando el supuesto policía. Teniente, ¿quiénes son víctimas más vulnerables de estos falsos policías? Bueno, todas las víctimas que agarran ellos son extranjeras, ya en la mayoría de sus casos, como digo, ellos no conocen la ciudad, no conocen la normativa boliviana, y menos las autoridades que trabajan acá, policiales, ¿no? Como les digo, ellos presentan su credencial, y bueno, ellos como si estuvieran en cualquier país, hacen caso a la policía, ¿no? Entonces exhiben su pertenencia, y es en ese momento ya que ellos proceden ya a su frente, ¿no? Todo su dinero. En otros casos se hicieron pasar inclusive como unidades especializadas, con uniforme, con identificación, atracaron en la ciudad del Alto, ¿pasa esta situación? ¿Se registran, teniente? Ha habido casos donde han utilizado uniformes, ¿no? Pero eso casi es alejado de la ciudad, no dentro del área urbana, ¿ya? Entonces ellos más que todo trabajan de civil, y como les digo, su modo operandi es hacerse pasar por policía de civil, que están buscando dinero falso y también droga, ¿no? Eso es lo que manifiestan. Capitán, ¿qué debería hacerse? ¿Cómo controlar a estos falsos policías, y que la gente se pueda dar cuenta? ¿Será bueno tal vez controlar el tema de la venta de los uniformes y todo aquello, Capitán? Bueno, yo creo que esa pregunta le corresponde a niveles más superiores. Pienso al criterio personal, que sí, evidentemente, se debía hacer un control más minucioso. Pero lo más importante, creo y pienso yo que a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen estamos haciendo el seguimiento correspondiente de cada uno de los casos que se presentan, ¿no? Evidentemente, se está haciendo la investigación cuando se suscita un hecho, se están haciendo los operativos correspondientes. Entre sorpresas, evidentemente, la Fuerza de La Paz está haciendo un monitoreo, incluso desde frontera, para poder hacer un control mucho más minucioso, ¿ya? Tenemos información, inclusive, que estas personas a las cuales nosotros hemos podido capturar, también y de igual forma operaban en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, de igual forma hemos adecuado y organizado la información que hemos obtenido y de esa forma también hemos tenido el resultado que ahora se lo ha puesto en conocimiento de la prensa, ¿no? Perfecto, Capitán, gracias por acompañarnos en esta entrevista y también al Teniente. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a ambos.